¡Aquí sale un ganador! ¡Abre el marcador, Mezcaleros! ¡1-0! Están disputando el trofeo, el campeonato de la Liga Mexicana de Volleyball desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México ¡2-0! ¡Arriba, Mezcaleros! ¡Aquí sale! 2 a 1 a favor mezcaleros 5 a 1 2 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 12 13 12 Sigue en la punta. Dos a dos el marcador. No estoy 100% seguro, pero pienso que va a 15 puntos. No estoy seguro. Tres a una, favor Mezcaleros. Tres a tres. Parejos, quinto set. Cuatro para Tapatíos. Tres Mezcaleros. Cuatro, cuatro parejos. Cuatro, cuatro parejos. Cuatro, cuatro parejos. Cinco, cuatro. Arriba Mezcaleros. Cinco, cinco parejos. Cinco, seis. Seis. Seis, cuatro. Por favor Mezcaleros, me equivoqué. Cinco, seis. Arriba Mezcaleros. Cinco, seis. 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 Punto para Moscalero, 7-5 Punto para Tapatíos, 6-7 8-6, arriba a Moscalero Cambio de cancha, no sé si van a 15 o a 16 puntos Gracias por ver el video ¡Bien! 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 ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. 10 A 8, ARRIBA MEZCALEROS. ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. QUINTO SET. ES LA FINAL DE LA LIGA MEXICANA DE VOLIBOL. ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. ARRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. ARRIBA MEZCALEROS. ALRIBA MEZCALEROS TODO BIEN. y cuando se termine el partido realizaremos la rifa y esa once no se ha ido muy lejos todavía mezcaleros, ahí van apareciendo arriba todavía el equipo de mezcaleros Durango 12-10, arriba mezcaleros ¡No se ha ido así! ¡Gracias! 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 13 a 11, arriba Mezcalero 13 a 11, arriba Mezcalero Punto para Tapatíos 12 a 13 Todavía no se acaba, todavía no hay ganador ¡Vamos! 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 14 para Mezcalero 14-13 Punto para el partido Me parece Para el gane Para Mezcaleros Mezcaleros Se la llevan Los Mezcaleros de Durango Para Mezcaleros de Durango 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 Mezcaleros de Durango